Los niños desarrollarán la capacidad de aprender, de entender, de organizar y de resolver problemas. Practicarán la observación, la descripción, la comparación, la ejercitación de la memoria visual y la motricidad fina. Trabajarán el análisis para elaborar estrategias, mantienen la atención y la concentración. Es por esta razón que siempre recomendamos que un niño tenga la mano un rompecabezas que armar. Gracias amigos, somos Toys to Teach, ya nos conocen, síganos. Hasta pronto.